Nosotros hemos adherido con mucha fuerza y con mucho entusiasmo a los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos tratando de cumplir con todos ellos y por lo tanto el escuchar distintas experiencias, buenas, malas, regulares, de la misma manera que nosotros las tenemos, es siempre muy enriquecedor para el trabajo de las políticas que tenemos por delante. Gracias.